Vamos a comenzar con movimientos circulares de las manos, luego con la muñeca hacia atrás de esta forma, intercambiamos con la otra mano, con la muñeca hacia arriba de esta forma y podemos ayudarnos con la otra mano, y repito, con ambos brazos al medio y bajamos lentamente hasta lograr la alocación del antebrazo, a continuación realizaremos ejercicios para los hombros, en línea recta vamos a girar suavemente, podemos repetir este ejercicio 10 veces, ahora con un brazo tomamos nuestro codo y realizamos este movimiento, contamos hasta 10, cambiamos, repetimos dos veces con cada brazo, ahora realizaremos una elongación de otros, con los brazos hacia atrás y luego hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, podemos repetir este ejercicio 10 veces, y para finalizar elongación de brazos y hombros, vamos a estirar lo más alto, cada brazo volvemos suavemente, como alcanzar el cielo, muy alto.